Capítulo 10. La abuela Mía es una educadora apasionada. De vuelta a Saint Noel, habían pasado diez días desde que Mía había pontificado durante la ceremonia de entrada sobre el pan y el pastel. Actualmente se encontraba en la biblioteca. ¿Era para buscar información relevante que pudiera ayudar a Cyril en su investigación sobre el trigo? No, no era así. Estaba aquí para ayudar a Abel a estudiar. Dudo que tenga mucho tiempo este verano, así que tenemos que empezar a preparar pronto tus exámenes. Es hora de que estudies en serio. Ahora era plenamente consciente del cuestionable rendimiento académico de Abel, así que se cruzó de brazos y endureció su corazón. La compasión no le haría ningún bien a Abel en este momento. Oh, 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 gimió Abel mientras hacía un puchero con la barbilla sobre la mesa. La señorita Mía se ha convertido en la policía de los deberes. ¿Qué da tanto tiempo hasta los exámenes? ¿Te das cuenta de que recibo informes del INSA, verdad? Últimamente has vuelto a aflojear, ¿no? Pero ¿para qué sirve todo este estudio, señorita Mía? Es útil, preguntó Abel, con los ojos dirigidos hacia Mía. Claro que lo es, declaró Mía con una confianza que le infla el pecho. Si te va bien en los estudios, algún día podrás echarle una bronca a ese engreído de cuatro ojos. Uh, quiero decir, ir a tus vasallos académicamente entusiastas y vengarte de ellos por rga. Mira, qué quiero decir es que podrás impresionar a la gente, ¿vale? Se sentirá muy bien. Afortunadamente para Mía, a pesar de que sus sinceros pensamientos se filtraron en múltiples ocasiones, Bel estaba demasiado ocupada haciendo pucheros como para darse cuenta. De verdad, será realmente útil, murmuró mientras abría de mala gana su libro de texto y empezaba a leerlo. A su lado, Mía dejó su propio libro. Se titulaba Cien delicias de hongos y era una colección de recetas de hongos exóticos de todo el mundo. El autor era un reputado aventurero conocido por su famoso lema, hongos venenosos, si no te matan, puedes comerlas. En otras palabras, estaba bastante loco. Mía abrió el libro de este loco con una mirada pensativa. Realmente pensaba. ¿Qué debería hacer? No pudo evitar preocuparse. No sobre qué receta hacer, por supuesto. La fuente de su preocupación era Bel. Mía era una persona razonable, después de todo. Entre los hongos y el futuro de su nieta, esto último importaba más. Aunque por poco. Tanto su aversión a los estudios como sus hábitos de despilfarro son, a fin de cuentas, producto de su actitud de puedo desaparecer en cualquier momento ante la vida. Su derrotismo es, en última instancia, el problema. El hecho de que Bel pensara así merecía ciertamente simpatía. Mía no era despiadada, sentía algo por la chica. Pero no podía dejar que siguiera malgastando el dinero de esta manera. La guillotina nunca está lejos. Si no tengo cuidado, la alcanzará antes de que me dé cuenta. En su cabeza había una visión de una guillotina bípeda corriendo en la distancia, y cada moneda de oro que despifarraba la hacía avanzar cien pasos. La guillotina de Tearmon en particular, era conocida por la velocidad y la longitud de su zancada. Ella lo sabía por experiencia. De un modo u otro, tenía que convencer a Bel de que abandonara sus hábitos. Además, si Bel va a seguir viviendo en este mundo, necesita una educación. Tengo que presionarla para que se esfuerce más en sus estudios de alguna manera. Por supuesto, si hablo con mi padre, probablemente pueda conseguir que le conceda un título de nobleza y algunas tierras. Eso parece ser suficiente para permitirle vivir una vida bastante cómoda. Pero ella nunca diría eso en voz alta. Las lunas saben que la chica no necesitaba más excusas para no estudiar. En general, Mia era bastante tolerante con la holgazanería, tanto si era ella como si era otra persona la que realizaba dicha actividad. Pero cuando se trataba de su nieta, por alguna razón, no podía dejarlo pasar. Estaría defraudando a la madre de Bel si hiciera eso. Y la madre de Bel es mi hija. La abuela mía era una educadora apasionada. Señorita mía, no entiendo esta parte. Lunas, Bel. Muy bien, ¿qué parte? Déjame ver. Bel deslizó su libro de texto hacia Mía, que lo recogió. H.M. Siguió un periodo de contemplación gutural. Hmm. Luego, un periodo de golpes en la sien. Mía obligó a su cerebro a trabajar más. No hace falta decir que el enfoque de Mía para estudiar estaba ganando a través de los números. De material memorizado, es decir. En general, intentaba meter en su cabeza todo lo que se podía comprobar. Como era de esperar, este tipo de memorización tenía una vida útil bastante corta. Al poco tiempo de terminar el examen, la mayor parte desaparecía por completo. Para complicar aún más las cosas, Bel estaba estudiando aritmética, que era una de las asignaturas más débiles de Mía. ¿Ann? ¿Dónde está Ann? Antes de darse cuenta, Mía se encontró buscando a su fiel asesora, pero la visión de los ojos brillantes y expectantes de Bel la hizo detenerse. El mensaje tácito incrustado en esos ojos era claro o vaya, no puedo esperar a ver cómo resuelve este problema la estimada gran sabia del imperio. H.M. Volvió a hacer ruidos de pensamiento. Dadas las circunstancias, hacer que Ann lo resolviera no era una opción. Redobló sus esfuerzos por mirar el libro. No hay problema. Puedo hacerlo. Con una memoria como la mía, seguro que puedo. Así es. Había algunas cosas que Mía simplemente no olvidaba. Podía olvidar las interminables páginas de información insípida que memorizaba antes de los exámenes, pero nunca los conocimientos que eran cruciales para su supervivencia, y nunca las humillaciones que había sufrido en el pasado. Juro que ese estúpido cuatro ojos me había enseñado esto en algún momento. ¿Qué dijo de nuevo? Algo sobre que la aritmética es necesaria para hacer tratos. Cierto, eso fue cuando… Si un dato podía servir para vengarse de Ludwig, ella lo retenía escribiéndolo obstinadamente en su diario una y otra vez con una pasión vengativa. Se lo metió en la cabeza a martillazos. Recuerda bien esto, Bell. Cuando se trata de preguntas como estas, casi siempre habrá ejemplos de preguntas al lado. Así que deberías mirar cómo se resuelven las preguntas de ejemplo y luego aplicar eso a… Procedió a copiar a Ludwig casi palabra por palabra. Era un plagio educativo. Y lo había logrado a través de lo que era una increíble hazaña de memorización. Al hacerlo parecía la sabia profesora que retiene la respuesta para animar a su alumno a pensar por sí mismo. La diferencia es que los profesores sabios suelen conocer la respuesta. Mia solo aparentaba el papel. Si su alumna no podía resolverlo, no le daría la respuesta. Sin embargo, era bastante buena para aparentar el papel, así que algo es algo. Cuando alguien te enseña algo, no tiene sentido limitarse a memorizar lo que ha dicho. Tienes que pensar en ello y entender los principios que hay detrás, dijo la persona que estaba literalmente regurgitando cosas que había memorizado sin una pizca de comprensión. Vaya, los consejos de la abuela mía son siempre tan profundos, de acuerdo, intentaré averiguarlo por mi cuenta, dijo Bell con un serio movimiento de cabeza antes de volver a coger su libro de texto para intentarlo de nuevo. Mía exhaló un suspiro y levantó la vista, momento en el que se fijó en la figura de Chloé con la cabeza gacha frente a una estantería. Vaya, Chloé, ¿has vuelto? La caravana de comerciantes de Fort Croix dice O. Pasaba por las cercanías de Saint-Noël, por lo que Chloé había abandonado la isla durante un tiempo para ver a su padre. Ansiosa por hablar con una amiga a la que no veía desde hacía unos días, Mía la saludó con una agradable sonrisa. —¿Estás ir, Mark, mejor dicho, está tu padre bien? Chloé no respondió. Permaneció quieta con la cabeza baja. Preguntándose si no la había oído, Mía se levantó y se acercó. —¿Chloé? —Oh. —¡P, princesa Mía! Esta vez, Chloé se dio cuenta. Se giró para mirar a Mía, enseguida frunció el ceño ante la mirada profundamente preocupada de su amiga. —Chloé, ¿qué pasa? —En nada va mal. Esa no es la cara de alguien que no tiene nada malo. ¿A qué viene esa vacilación? —¿Somos compañeras de libro, no? —Puedes ser franca conmigo. Mía tomó las manos de Chloé entre las suyas. —Vayamos primero a mi habitación, ¿está bien? —Creo que tengo algunos dulces allí. —Oh, señorita Mía, puedo ir yo, déjeme a mí. —Iré a la cocina para que preparen algo —exclamó Bel, que se levantó de su asiento con entusiasmo y salió corriendo de la biblioteca. —Que no se diga que Bel es lenta de espíritu. Aprovechaba las oportunidades en cuanto se presentaban. Mía llevó a Chloé a su habitación. Dentro encontraron a Anne con un trapo en una mano, todavía en medio de la limpieza. —An, perdona que entre mientras estás limpiando, pero Chloé y yo vamos a tomar el té ahora mismo. —Puedes tomarte un descanso. —Oh, de acuerdo, Milady. —Entonces iré a preparar el té. —No es necesario. Bel está en la cafetería buscándolo mientras hablamos. —Ya he vuelto, señorita Mía. Bel regresó justo a tiempo. El dulce olor del chocolate caliente salía de las tazas de la bandeja que sostenía, cinco tazas, para ser exactos. —Oh, Bel, te dije que el té está bien. —¿Además, cinco tazas? —Sólo estábamos tú, yo y Chloé. ¿Por qué las extras? ¿Conseguiste algunas para Anne y Linza? Anne estaba en la habitación, pero Linza no. Mía inclinó la cabeza, extrañada, ante el número de tazas. Bel sonrió. —El resto son mis recambios, por supuesto, declaró Bel sin una pizca de vergüenza. Bel, uno de los efectos secundarios de la FAT era la agitación de la carne entre el hombro y el codo, así que Mía esperó a que Bel dejara la bandeja en la mesa antes de pellizcar el brazo de la chica. —Espera, ¿qué? Se quedó boquiabierta. El movimiento no estaba allí. Rápidamente probó su propio brazo. Estaba claramente más movido que el de Bel. —¡Qué injusticia! Negándose a creer que el mundo pudiera ser tan injusto, volvió a probar con Bel. Para su profunda consternación, sólo confirmó su hallazgo anterior. —¡U.M. —Señorita mía, ¿qué está haciendo? —¡Eh! —¡Oh, eh, nada! —No te preocupes por mí. —Por cierto, Bel, ¿estás haciendo ejercicio o algo así cuando no estoy mirando? —¡Eh! —¡Eh, estoy haciendo las prácticas de baile que me enseñaste, ¿eso cuenta? —¡Ah! —¡Claro! —Bueno, deberíamos empezar a hacerlas juntas de nuevo. —Ya es hora de que eche otro vistazo para asegurarme de que estás practicando bien. —¡De acuerdo! —Después de esa excusa innecesariamente indirecta, Mía se volvió hacia Chloé. —En fin, basta de divagar, ¿qué te preocupa, Chloé? —Todavía indecisa, Chloé miró la cara de Mía y luego la taza que tenía en sus manos. —No dijo nada. Mía soltó un pequeño suspiro y se puso una mano en el pecho. —Eres mi amiga, Chloé, dijo con una sonrisa tranquilizadora. —Y una muy valiosa. —Si te preocupa algo, me gustaría saberlo. —Además, ni siquiera puedo disfrutar de esta maravillosa taza de chocolate caliente cuando pareces tan deprimida. A pesar de la veracidad de su última afirmación, continuó. —Creo que una parte importante de la amistad es ser franca con la otra. —Así que si tú también me consideras una amiga, por favor, habla conmigo. Haré lo que pueda para ayudarte. —Pé, princesa mía. —Oh, Chloé dejó escapar un gemido silencioso. Como una grieta en una presa, rápidamente dio lugar a un estallido de emoción mientras su expresión se torcía de angustia. Las lágrimas brotaron detrás de sus gafas. Pronto se derramaron por su cara. —Hm, mía asintió mientras sacaba un pañuelo y se acercaba. —Toma. —Usa esto. —No pasa nada. Le dio el pañuelo a Chloé y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. En ese momento parecía toda una santa, paciente y considerada. Pero solo por ese momento. —Lo siento mucho, princesa mía. —Es mi padre. —Él. Se desmayó y... —¡Eh! Cuando ató cabos con la confesión sollozante de Chloé, mía se congeló. Su santa sonrisa se desvaneció al instante. —¿Qué espera? No puede ser, eh, tu padre. —¿Qué quieres decir? —¿Sir Marco, él, se derrumbó? Mía casi se derrumba en el acto también. Y por una buena razón. El padre de Chloé, Marco Forcroat, era el jefe de Forcroat y CEO. Con unas provisiones que parecían cada vez menos suficientes, su empresa era, literalmente, un salvavidas para el imperio. Si se rompía, sin duda daría a ganudos una oportunidad de maniobrar contra el imperio. No había manera de que dejaran pasar una oportunidad como esa. ¡Crujido! 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 El sonido de algo acercándose resonó en sus oídos. Se giró y vio un acantilado, y la inconfundible estructura de madera de una guillotina subiendo por el precipicio hacia ella. —¡Ey! No, 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 no. Esto no es bueno. Una capa de sudor frío se formó en su espalda. Tomó un largo sorbo de chocolate caliente y exhaló. Le ayudó a calmarse. Luego miró a Chloé con seriedad. —Por favor, cuéntame los detalles. ¿Qué ha pasado? Chloé le sostuvo la mirada durante un segundo y luego asintió. —En realidad estamos siendo atacados por otra empresa. En un sentido comercial, quiero decir. Procedió a contar su historia. Alguien había montado una ofensiva total contra Forcroad y CEO, apuntando a todas las empresas que tenían relaciones comerciales con ellos. Ese alguien era el rico comerciante Sayuak Kornroge. Como competidor agresivamente hostil, había utilizado su influencia comercial para destruir todos los canales comerciales que manejaban los Forcroads. En respuesta, Marco acabó trabajando día y noche para encontrar una salida a esta situación desesperada, pero finalmente sucumbió al agotamiento. —¡Imperdonable! Como se atreve a pelearse con el padre de Chloé, murmuró Mía entre dientes apretados. Estaba temblando visiblemente de rabia ante el puro descaro de ese matón de comerciante. Forcroad y compañía habían desempeñado un papel fundamental para ayudar al imperio a sobrevivir a la hambruna. De hecho, su papel se había vuelto más importante después de la audaz promesa de Mía durante la ceremonia de entrada. Con las reservas de trigo que parecían preocupantemente inadecuadas con esta nueva demanda inflada, no podía permitirse en absoluto que los Forcroads se quedaran sin nada. —¡Ah, lunas misericordiosas, esta hambruna ya es una situación de Código G! —No necesito más problemas ahora mismo. —¿Quién es este patán que se está peleando conmigo? —¡Así es! —¡Ahora mismo lanzar un puñetazo a Forcroad y CEO! Era equivalente a lanzar un puñetazo a la propia Mía. El Código G, de guillotina, no era una broma. Ella no iba a tomar esto sentado. —Gracias, Chloé —dijo con un gesto de ánimo. —Y me alegro por ti. Me alegro de que hayas hablado conmigo de esto, porque has acudido a la persona adecuada. Me encargaré de ello. —Princesa mía. —Veamos. Primero, debería tener una charla con Ludwig. No sé sobre los comerciantes, pero estoy bastante segura de que es de una familia de comerciantes. —Debería tener algunas buenas ideas sobre cómo afrontar esta situación —murmuró Mía. Entonces, una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. —¡Oh, ho, ho! Sea quien sea este tipo, se va a arrepentir de haber buscado pelea conmigo. Al día siguiente de escuchar la historia de Chloé, Mía se puso a escribir un mensaje a Ludwig. —Probablemente esté ocupado con muchas cosas, pero definitivamente es mejor tenerlo aquí. Habiendo decidido que se trataba de una emergencia de clase 1, llamó a su hombre de ideas más confiable. —Hm. Eso me recuerda. —Ludwig era el profesor de Bell, ¿no? —Debería pedirle que le diera también algunas clases de aritmética. —De todos modos, estará aquí un tiempo. Tal vez se le ocurra una buena manera de enseñarle. Así que añadió, por favor, ayúdame a educar a Bell como instrucción adicional a su convocatoria y la envió. Una vez más, la abuela mía era una educadora apasionada. Después se preparó para salir de la isla y se dirigió al pueblo donde Chloé dijo que estaba aparcada la caravana del Forcroat para hacer una visita personal a su padre. Por suerte, Marco estaría descansando allí durante un tiempo. Si Mía quería hablar con él, ahora era el momento. Mientras se marchaba, Bell preguntó, —Es señorita Mía, ¿puedo ir yo también? —Vaya, ¿por qué querrías hacer eso? Dudo que vaya a pasar algo interesante. —Quiero estar allí cuando tus hazañas heroicas salven el día. Ese es el tipo de cosas que recordaría toda mi vida. Quiero verlo con mis propios ojos. Dudo mucho que haya algún balanceo y mucho menos heroicidades, pero H.M., déjame pensar. Mía se cruzó de brazos. La aritmética y los comerciantes van de la mano. Si ve a los comerciantes de verdad, quizá la motive a estudiar más. La pasión de la abuela Mía por la educación no tenía límites. —Muy bien, entonces. Vienes con nosotros. Así que salieron en pareja y se dirigieron al pueblo donde se encontraban los Forcroads. —Señor Todopoderoso, su Alteza. —¿Qué estás? No tenías que. Los ojos de Marco Forcroad se abrieron de par en par cuando Mía entró en su habitación de la posada. Intentó apresuradamente levantarse de la cama, pero ella levantó la mano para detenerlo. —Me alegra ver que te estás recuperando, dijo ella con una suave sonrisa. —¿Cómo te sientes? —¿Sabe algo de mi hija, entonces? —Mis más sinceras disculpas, dijo Marco bajando la cabeza, pero realmente no es tan grave. —Sólo me he esforzado demasiado. —Nada que merezca una visita personal de su Alteza. —Basta de modestia, Sir Marco. —Estoy aquí porque quiero. —Su importancia para el imperio no puede ser subestimada. —Usted es literalmente nuestro salvavidas, respondió ella. Luego su sonrisa se volvió un poco más juguetona. —Además, resulta que eres el padre de una amiga mía muy querida. —Si no estás bien, no puedo disfrutar de mis sesiones de debate con ella, y eso no es nada divertido. —Su Alteza, Marco se inclinó profundamente hacia ella. —Su amabilidad es muy apreciada. —Si hay algo que pueda hacer por usted, por favor dígame. —Estoy aquí para ayudar. —No, realmente no es una preocupación tan grande su Alteza. —Sólo estoy lidiando con algunas dificultades de negocios. —He oído que alguien está tratando de sabotearte, sin embargo, ¿qué atacaron? ¿Recurrieron a la violencia? —No me digas que contrataron bandidos o algo así. —No, no, no es nada de eso, dijo Marco sacudiendo apresuradamente la cabeza. Mía lo miró con el ceño fruncido, desconcertada. —Justo entonces. —Sir Marco, su Alteza, es una persona sabia y perspicaz. Creo firmemente que le convendría describir los detalles de la situación actual de su empresa. Una voz familiar entró en la habitación. Mía se volvió para encontrar la figura de su leal súbdito en la puerta. —Ah, Ludwig, me alegro de que hayas venido, dijo con voz encantada. Empezaba a sentir que no iba a progresar con Marco solo, así que saber que su caballería había llegado la tranquilizaba profundamente. —Siento mucho haberle hecho esperar, Alteza. Ludwig se inclinó en la cintura en una profunda reverencia. Luego se volvió hacia Marco. Ahora bien, si le resulta difícil hablar con franqueza sobre los detalles de su asunto, puede que me resulte más fácil exponer mis deducciones en su lugar, en cuyo caso le pido que se limite a escuchar por el momento. Se llevó un dedo a las gafas. En primer lugar, permítanme aclarar un concepto erróneo que Su Alteza acaba de mencionar. Aunque los conflictos entre comerciantes pueden implicar a veces la contratación de bandidos y actos directos de violencia, no es en absoluto algo habitual. Cuando se trata de grandes empresas como Forcroad y CEO, es prácticamente inaudito. Mia inclinó la cabeza. —Vaya, es así. —Sí, porque las infracciones claras se castigan como corresponde. La víctima de un acto delictivo tiene derecho a solicitar la intervención del gobierno. Además, las grandes empresas suelen contar con medidas defensivas. Por lo tanto, la violencia directa es un enfoque pobre que no solo incurre en un gran riesgo, sino que también se frustra fácilmente. —Entiendo. —Eso tiene sentido. Los comerciantes tienen canales de ataque que son únicos en su campo. Déjeme pensar en un ejemplo. A uno fácil de entender sería atacar a un rival a través de la competencia del mercado bajando excesivamente los precios, dijo Ludwig mientras se ajustaba las gafas. Su explicación provocó una mueca de dolor en Marco. —He bajar los precios, preguntó Bell, desconcertada. Ludwig la miró y se rió. —Veo que era un concepto demasiado difícil de entender para la señorita Bell. H.M., reflexionó en silencio durante algún tiempo antes de continuar. —¿Qué le parece esto entonces? —Señorita Bell, imagine que ve dos productos de pastelería que se venden. Tienen el mismo sabor y el mismo tamaño, pero uno cuesta un cobre y el otro dos. —¿Cuál compraría usted? —Eh. —Bueno, el que cuesta un cobre, supongo. —Correcto. Como cliente esa es la conclusión natural. Comprarías el más barato. Por eso, bajando tus precios por debajo de los de un comerciante enemigo y haciendo que la gente compre tus productos en lugar de los suyos, puedes perjudicar su negocio. Esta es una técnica básica en el mundo de la guerra mercantil. Para tener un poco de perspectiva, lo que hablaba Ludwig era de sentido común. Incluso Mia entendía de qué estaba hablando. Cuando esta técnica se lleva a extremos maliciosos, es posible prescindir por completo de los márgenes de beneficio y vender productos a precios irracionalmente bajos. Algo adquirido por una plata puede, por ejemplo, venderse por un cobre. —¿Eh, pero qué sentido tiene hacer eso? —Sólo estarías perdiendo dinero. Ludwig sacudió la cabeza con gravedad. La cuestión, y es una cuestión muy buena, es que un comerciante rico con suficiente músculo financiero puede aplastar a todos sus rivales y monopolizar el mercado. Mientras Ludwig le daba a Abel su lección de negocios 101, Mia masticaba los dulces que Marco había preparado. H.M. Nunca había visto este tipo de dulces. Me pregunto si los habrá conseguido en el extranjero. —Esta pasta negra parece estar hecha de frijoles y tiene este, refrescante sabor dulce. —Siento que esto iría muy bien con algo de crema. —Está claro que Mia, la experta en dulces, no había perdido su toque. —Y una vez que establece un monopolio, es decir, que es el único que vende el producto en cuestión, continuó Ludwig, es libre de fijar el precio a su antojo. —Al fin y al cabo, se puede comprar en ningún otro sitio. —Puede hacerlo tan caro como quiera. —Ahora lo entiendo. Bell dio una palmada en un momento de comprensión. La cuidadosa explicación de Ludwig había dado sus frutos. No obstante, miró a Mia en busca de confirmación. —¡MMM! Al ver que ella asentía complacida mientras mordisqueaba un dulce, Ludwig exhaló con alivio, imaginando que estaba satisfecha por su actuación. —Entiendo. —Vio una oportunidad de aprendizaje en esta situación para la señorita Bell y quiso aprovecharla. El mensaje que le envió solicitando su presencia había incluido la frase, por favor, ayúdame a educar a Bell. Presumiblemente quería que Bell aprendiera a tratar con los comerciantes. Ludwig continuó su explicación. En este caso concreto, sin embargo, sospecho que el objetivo no es monopolizar el mercado, sino montar un ataque directo contra su empresa. Además, el método que se emplea es, si he de adivinar, un secuestro del mercado de Forcroat y CEO. —Mediante una fuerte subcotización, ¿estoy en lo cierto? Marco se desplomó un poco y sacudió la cabeza en señal de rendición. —Veo que es inútil tratar de ocultarle nada. —Pero, ¿cómo lo sabías, era realmente tan obvio? Ludwig sonrió. —Mis disculpas. —Puede que me haya permitido un poco de espectáculo. En realidad, hay una información que me ayudó a razonar. Se volvió hacia Mía. Sayuak Kornroge se puso en contacto conmigo para pedirme que terminara nuestra relación comercial con Forcroat y firmara un nuevo contrato con su empresa. Entonces sacó una carta de su bolsillo y se la entregó. —Los detalles están escritos aquí, pero, en resumen, nos ofrece transportar trigo en mayores volúmenes y a precios más bajos que Forcroat. En otras palabras, Sayuak estaba dejando claro que su antagonismo era hacia Forcroat y no hacia el imperio. Además, las condiciones que ofrecía eran bastante generosas, lo suficiente como para que la rescisión del contrato de Forcroat fuera una alternativa viable. Solo eso ya era motivo de precaución. —Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es —pensó Ludwig. Además, el quid de esta oferta es un intento de hacernos romper la fe con Forcroat. Lo más probable es que su Alteza se niegue a participar en un acto tan traicionero. Y precisamente por eso la oferta impresionó a Ludwig. Era excesivamente astuta. Al rebajar drásticamente el precio de todos los productos de Forcroat en el mercado, aunque le supusiera importantes pérdidas, Sayuak había ahogado de hecho todo el negocio de la empresa. Forcroat no podía vender nada ahora, excepto un artículo, el trigo. Específicamente el trigo que se suponía debía ser entregado directamente a Tearmon. Con los beneficios cayendo en picada y la demanda de trigo tan alta, ¿podría Forcroat resistir el impulso de tocar el suministro del imperio? Vendiendo el trigo a otros compradores por un precio superior al establecido en el contrato, la empresa podría sobrevivir. Todo lo que se necesitaría sería un poco de engaño. Si Forcroat sucumbiera a la tentación y violara su promesa, ellos serían los primeros en romper la fe, dando así al imperio una excusa perfecta para rescindir su contrato. Afortunadamente, Sir Marco se ha mantenido fiel a su palabra. El contrato sigue sin romperse, lo que permite a su Alteza retribuir su lealtad de buena fe. Fue el conocimiento de la fidelidad de Marco lo que llevó a Ludwig a divulgar el contenido de la carta de Sayuak a él. Interesante. H.M., Kornrouge, dijo Mía con curiosidad mientras leía la carta. Bueno, me pregunto. La visión de la contemplación con los labios fruncidos de Mía hizo que Marco se levantara asustado. Alteza, eso es. Por favor, Sir Marco, dijo ella, haciéndole un gesto tranquilo para que volviera a sentarse. Relájese. No voy a traicionar a mi compañera de libros por dinero. Es que ese tal Sayuak. Se apellida Kornrouge, ¿verdad? Su voz meditabunda hizo que Ludwig preguntara, ¿ha oído hablar de él antes, Alteza? La mirada de Mía se volvió distante. Yo, ciertamente sí. Lo recuerdo muy bien. El rey comerciante Kornrouge. Pensé que pasaría un poco más de tiempo antes de que apareciera. Así que viene a mí, ¿no? Oh, ho, ho, sonrió como una niña que planea una travesura. Ah, a propósito, Ludwig, ya que los forcroads están siendo acosados en este momento, ¿no hay nada que podamos hacer para ayudar? Hacer que el imperio compre las mercancías que tienen en stock, por ejemplo. El hecho es que Sayuak Kornrouge no estaba peleando con el imperio. En última instancia, solo estaba librando una guerra de precios con Forcroad y compañía. Lo más que el imperio podía hacer para ayudar, entonces, era comprar el inventario muerto de Forcroad. Buena pregunta. Déjeme pensar, dijo Ludwig. Su mente trabajaba furiosamente mientras intentaba determinar la respuesta correcta, no la respuesta a si una compra era apropiada, sino lo que Mía había querido decir realmente al hacer esta pregunta. Como si lo estuviera guiando, Mía continuó. Oh, comprar los productos sobrantes de una empresa solo porque el propietario es el padre de mi amiga sería una forma de despilfarro, me van a regañar si compro cosas a un precio más alto cuando se pueden conseguir más baratas en otro sitio. Miró a Ludwig. Su expresión indagadora le confirmó que su suposición era correcta. Como pensaba, su Alteza ya ha tomado una decisión sobre lo que debe hacer. Estas preguntas son totalmente interpretativas. Simplemente está siguiendo los pasos para educar a la señorita Bell. Asintió con una mirada cómplice y dijo, no veo ningún problema en hacerlo. Aunque existan productos más baratos en otros lugares, siempre que el precio del artículo más caro sea el adecuado, comprarlo no sería un gasto inútil. ¿De verdad, por qué, profesor Ludwig, puede enseñarme, por favor? Bell le miró con ojos suplicantes. Como era de esperar, eso había llamado la atención de Bell. El profesor Ludwig sonrió con satisfacción al ver su expresión de curiosidad y respondió, por supuesto que sí. No hay necesidad de suplicar. A ver. ¿Cómo debo explicar esto? H.M. La creencia de que todo es mejor cuando es más barato es, en mi opinión, un error. La razón es que el dinero es una compensación por el trabajo. En otras palabras, representa el valor de ese trabajo. El valor del trabajo, repitió Bell. Ludwig asintió profundamente. Detrás de cada artículo que vende un comerciante está el trabajo de alguien que lo ha hecho. Los cultivos provienen de los agricultores. La artesanía, de los artesanos. La cocina, de los cocineros. Todos son producto del trabajo. El acto de poner un precio a un producto es, por tanto, el proceso de valorar el trabajo que se ha realizado. La creciente complejidad del tema hizo que las cejas de Bell se fruncieran. Era evidente que le costaba seguir la lógica, pero también era evidente que lo seguía intentando. La visión de su rostro, que se contrajó en una expresión de intenso esfuerzo mental, fue entrañable y Ludwig no pudo evitar sonreír. Por lo tanto, los comerciantes deben poner un precio a sus productos que respete el trabajo que hay detrás. Tal y como yo lo veo, vender las cosas demasiado baratas devalúa el trabajo y, por tanto, insulta el esfuerzo de quienes lo han hecho. Mientras explicaba su punto de vista, la sonrisa de Ludwig se volvió irónica. Recordó como su propio padre solía sermonearle sobre lo mismo. Los comerciantes no deben bajar los precios más allá del límite de sus propias capacidades. Hacerlo solo para competir con un comerciante rival hace un gran daño a los productores de sus bienes. Es tal como lo dijo. Eso le hizo reconocer de nuevo la verdad contenida en las palabras de su padre. Se volvió hacia la visibilidad que rumiaba Bell. El daño de ese comportamiento va más allá de lo psicológico. También se produce un daño físico. Por ejemplo, supongamos que hay un comerciante que toma galletas cuya elaboración cuesta dos platas y las vende por una. Terminaría con un déficit de una plata, pero podría valer la pena la pérdida para atraer más clientes hacia él. Sin embargo, ahora que hace esto, ¿qué pensarían los demás comerciantes? Estarían perdiendo sus clientes frente a él. ¿Bajarán también su precio a una plata para atraerlos de nuevo? Bell, escuchaba atentamente con el rostro fruncido por la concentración, respondió con franqueza, Sí, creo que lo harían. Parece plausible, ¿no? Pero en realidad, es probable que nadie más esté dispuesto a vender con pérdidas. Sin embargo, intentarían bajar el precio, ¿cómo? Pidiendo a los que fabrican el producto que trabajen más. Los comerciantes irían a su proveedor de galletas y dirían que las galletas no se venderán por dos platas, así que hay que hacerlas lo suficientemente baratas como para venderlas por una plata. Para competir con el primer comerciante, los otros comerciantes intentarían devaluar el trabajo de los artesanos. Entiendo. ¿Significa eso que los comerciantes que piden a los artesanos cosas poco razonables son malas personas? Eso es cierto, pero creo que los clientes irresponsables que compran productos baratos sin pensar en el precio también son parcialmente responsables. Lo frustrante y lo que hace que este dilema sea especialmente difícil, es que los trabajadores también prefieren productos de bajo precio. Reciben un salario por su trabajo y lo utilizan para comprar cosas, lo que les convierte en clientes. Al buscar productos baratos, acaban disminuyendo el valor de su propio trabajo. Ludwig hizo una pausa para que su explicación calara. Luego continuó de nuevo. Por eso, en mi opinión personal, entre un comerciante que pone precios adecuados a sus productos y otro cuyos precios son excesivamente bajos, el primero es más digno de confianza. Los comerciantes bajan los precios porque los clientes encuentran más valor en los productos baratos, pero no hay que perseguir ciegamente la opción más barata. Lo que los clientes deberían reconocer es que este mundo no es tan conveniente como para permitirles valorar mucho su propio trabajo mientras desvalorizan el de los demás. Finalmente se dirigió a Mía. Por lo tanto, creo que es apropiado seguir adelante con la compra de la que hablas, siempre que no incluya ningún artículo de lujo sin utilidad o bienes excesivamente caros. También ayudará a mitigar cualquier efecto distorsionador en la circulación del dinero. Tras asentir satisfecha a la improvisada tesis de Ludwig sobre la dinámica del mercado, Mía desvió la mirada hacia Marco Forcroat. Y ahí lo tiene Sir Marco. Compraremos su inventario restante al precio de mercado apropiado. Si el imperio tiene dificultades para producir los fondos, H.M. Bueno, pediré ayuda a algunos de mis amigos. No hay necesidad de bajar sus precios excesivamente solo porque son restos. Tratemos de buena fe y con respeto mutuo. Con eso sonrió. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.